Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Alita Molli. Hoy les voy a enseñar cómo hacer correctamente el agua de avena para eliminar la grasa abdominal. La avena es un alimento fácil de conseguir y que beneficia mucho al cuerpo. Si supiéramos lo mucho que puede hacer la avena por nuestro organismo, comeríamos avena todos los días. Según estudios, indican que la avena puede ayudarnos a prevenir enfermedades cardíacas con tan solo ingerir 60 gramos al día. Es una forma maravillosa y sencilla de cambiar nuestro estilo de vida, ya que este puede controlar los niveles de colesterol y triglicéridos, previniendo así la dislipidemia. Que esta es la presencia de elevación anormal de concentración de grasas en la sangre, que ocasiona dichas enfermedades cardíacas. Estos son los beneficios de beber agua de avena. Aporta beta-glucanos y fibra soluble antioxidante. Ayuda a limpiar los intestinos. Posee efectos depurativos. Es muy rica en proteínas. Aporta energía. Protege al corazón. Regula el funcionamiento del metabolismo. Ayuda a quemar la grasa abdominal y desintoxica el organismo. Proporciona vitaminas, minerales y proteínas. Posee propiedades depurativas y elimina las toxinas del organismo. Los ingredientes que necesitas para hacer el agua de avena son los siguientes. Una taza de avena orgánica que no posea gluten. Una cucharada de vainilla. De 6 a 8 tazas de agua. Una cucharada de canela en polvo. El azúcar stevia es aconsejable. Y hielo. ¿Cómo lo debes preparar? Primero se debe dejar en remojo la avena una hora antes de realizar el agua de avena. Después se debe licuar. Cuando esté suave, añadir la stevia, la canela y una taza de agua. Luego debes colar bien para retirar el exceso de los restos que hayan quedado de la avena y verter en una jarra para añadir las tazas de agua faltante. El agua queda muy rica y lo mejor de todo que es muy efectiva para quemar la grasa del abdomen. ¿Cada cuánto se debe tomar? Toma avena en ayunas para adelgazar durante un mes seguido. Esto nos permitirá estar saciadas para casi toda la mañana y nos dará la energía y fibra necesaria para empezar el día. También puedes tomar otro vaso antes de tus comidas principales. Empieza el desayuno con un vaso. Después es ideal para beberla antes de las comidas. Te ayudará a estar saciada y bien nutrida. Como puedes ver, lo más importante es empezar el día con un vaso de agua de avena e incluirla también como bebida en tus comidas, siempre equilibradas y sin cometer excesos. Si la consumes de este modo durante un mes, comprobarás cómo vas a bajar de peso. Si este video te ha gustado, dale me gusta y comparte con tus amistades. Seguramente alguien lo puede estar necesitando. Te invito a que te unas a mis redes sociales, Twitter e Instagram. Los dos son arroba alitamoli04 Sígueme en mi canal de YouTube, Alitamoli. Visita nuestra página en Facebook, Vive con Salud. Abajo te dejo la referencia de cada uno de ellos. Desde ya, gracias por tu visita. Siempre es lindo contar con ustedes. A continuación te dejo algunos videos que te pueden interesar. Les dejo un besito y hasta el próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!